Con todo mi respeto, saludo a tan distinguida concurrencia. Muy distinguida, órale, el buen comité de la recepción, a darle la bienvenida al señor, no, ya vas. Por lo de la corte todavía está sujeto a ponderación y evaluación, a su debido tiempo, llegará ese momento. Hay que cambiar la concepción de la ciudadanía. Te dicen que está la ley de desarrollo económico que te van a apoyar, pero por otro lado seguimos viendo lo que viene por parte de las auditorías. La preocupación que tiene que haber es en el sentido de, sí, equidad, pero pienso que más allá que el piso parejo, pues unos u otros tienen diferentes valores y virtudes. Pues que va a haber nuevos ministros en la Suprema Corte y la pregunta obligada que hay que hacerle al presidente. ¿Cómo le van a hacer para que los nuevos ministros no sean allegados a partidos? Que no simpaticen para un lado o para el otro. Cosa de ser imparcial. ¿Y saben qué contestó el presidente? ¿Que andan muy preocupados o qué? Sí, muy preocupados. Pues esa es la preocupación que más me preocupa. Yo me ajustaré a lo que dice hoy la Constitución. Esta tampoco sirve. Apunte, Pec. Artículo. El número que sea. No, no estamos preocupados. Sí, pues confiamos a ciegas, sí. Qué bueno que aclara que se va a basar en la Constitución, ¿eh? Yo creía que pensaba no basarse en ella, siendo el presidente. ¡Ah, raza malora! Pues aquí en Durango Tisquengo. Pues viene una diputada federal pritucas, Marta Sofía Tamayo. ¿Saben qué dijo? Que los jóvenes de ahora ya no son como los de antes. Y que los jóvenes hoy en día vuelvan al modelo de ir por un título universitario en lugar de ir por una camioneta, por dólares. ¿Viene a buscar trabajo? No, primo. Vengo a buscar dinero. Por eso. ¿Y con el título van a poder conseguir la camionetota y los dólares? Porque resulta que muchos no. ¿Y cómo le van a hacer para que los jóvenes de hoy en día vuelvan al modelo de ir por un título universitario? Pues nada más dicen lo que hay que hacer, pero no dicen cómo. A los que sí les dicen cómo es a los empresarios. Que dice Silvia Patricia Jiménez, presidente de USEM. ¿Cómo se siente motivada, apoyada e impulsada por el gobierno? Pero en lugar de acercarse a apoyarte en las cuestiones del municipio, de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, todo este tipo de detalles que se deberían de ajustarse a ver qué es lo que te falta para desarrollar más al empresariado, llegan con multas y con este tipo de cosas que no te dejan crecer. Y si protesta, le cargo el impuesto de lujo. Ándele, así es como entiende la gente, con multas, con fregazos, agarrotazos, pa' que se ingran. Pues luego se ingren, pero del hueso. Y dijo el aspirante a candidatura aprillista, Héctor Arriola Soria, que está muy preocupado. A mí me preocupa el mensaje de que realmente haya un candidato ganador, porque no está fácil. Y si no construimos un candidato ganador, verdaderamente ganador y en unidad, la situación se va a poner muy difícil. Entonces cuídemelos mucho, ¿eh? No tengas que cuidar. ¿Y quién podrá ser ese candidato verdaderamente ganador? ¿Acaso Héctor Arriola será ese candidato? Pues, ¿yo qué les puedo decir, verdad? Yo digo que arriba a Durango. ¡Ah, ja, ja! Hasta yo mismo me doy miedo. ¡No mal! ¿Y por qué te le rajaste? Voy. La mejor mula se nos echó.